Hola amigos y bienvenidos a una nueva emisión. Muchos se está hablando en las últimas horas a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de lo que ha sido la presentación del documental en Netflix, El Día Menos Pensado, esa serie documental en la que se ven las entrañas y los pormenores de lo que fue la temporada pasada del equipo Movistar grabado precisamente dentro del propio equipo y que en la presentación de este año ya en diciembre del equipo telefónico en Madrid se había narrado como la posibilidad de dar a conocer las interioridades de lo que es el día a día de un equipo de ciclistas y sobre todo para ir descubriendo el por qué pasaban las cosas que sucedieron con todos los insabores, los triunfos y lógicamente también las derrotas, las situaciones internas, las tensiones que se vivían dentro del equipo y todo eso está dando muchísimo de qué hablar. Ya en la presentación que se había hecho en la ciudad de la comunicación en Madrid el propio presidente de la compañía, el señor Álvarez Pallete, había dicho que lo que se buscaba era precisamente dar a conocer las interioridades de lo que había sido la vida a lo largo de ese 2019 en las diferentes carreras y la organización del equipo por dentro. Y la verdad es que el documento está dando muchísimo de qué hablar ya no solo a los aficionados sino también a las personas que aunque hayan estado muy cerca de los corredores o del propio equipo han visto en una panorámica qué es lo que realmente se cocía con esa tricefalia que generó parte de las críticas y de que los que son más proclives a Nairo Quintana le hubieran defendido en contra de Landa también a favor de Valverde, etc. Todas estas cuestiones que se han ido dilucidando a lo largo de los últimos meses y que lógicamente el propio Nairo Quintana a través de una entrevista que dio al periódico El Tiempo y que posteriormente ha reproducido en Inglaterra la cadena Eurosport ha generado también que la falta pues lógicamente de carreras se haya centrado en ese punto y en esa frase del corredor colombiano en la que decía de me marcho del Movistar porque quiero ser feliz y no quiero estar en guerra con otros líderes. Pues bien, todo esto que lleva ya una semana cosiéndose ha sido un elemento fundamental para entender las razones por las cuales el equipo telefónico esta temporada prácticamente se ha quedado solo con Alejandro Valverde y con una apuesta de juventud que puede tardar en dar sus frutos en las carreras mientras que Landa ha decidido buscar nuevos aires en el Bahra en McLaren y como ya sabemos el propio Nairo Quintana ha decidido incluso bajar un escalón en la categoría profesional yéndose a un equipo punto pro de ciclismo como es el francés de la Arkea SEMSI para buscar esos objetivos de primero ser feliz y segundo intentar demostrar que todavía tienen mucho ciclismo en sus piernas y que lo que sucedió en los años anteriores pues fue un poco un taponamiento en su desarrollo y carrera profesional a las órdenes de Eusebio Unsuel así que todo esto se viene cosiendo en una semana muy caliente y de la que no podíamos nosotros extraernos tampoco para comentárselo aquí muy recomendable el documental son varios capítulos que van desglosando como fue esa temporada del 2019 dentro de las entrañas del propio Movistar estamos pendientes de lo que vaya sucediendo en los próximos días de si se van a reiniciar las carreras y de qué modo y el cambio lógicamente también de modelo que tendrán que tener algunas de ellas sobre todo por la cercanía de los aficionados a los corredores y todos estos elementos de logística que sin lugar a dudas harán que las carreras vayan cambiando de ahora en adelante mientras todo eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta yo soy Iñaki Berrueta